Era lunes por la mañana y como de costumbre estaba Cornelio preparándose para ir a trabajar Mi amor, ya me voy a trabajar Espera Cornelio, espera Que no se te olvide llevarte el almuerzo No quiero que gastes dinero comiendo en la calle Cornelio Pues la vida está muy dura y hay que ahorrar Hey Cornelio, y tú que has sentado en el parque leyendo el periódico a esta hora Pensé que el único desocupado del barrio era yo Pues aquí me ves trompando Es que estoy desempleado y estoy buscando trabajo antes de que María se dé cuenta de que no entra dinero en el banco Pues quiero decirte que has salido con el pie derecho de casa hoy, Cornelio Cuando venía para acá vi un anuncio que estaban necesitando guías turísticos con habilidades en idioma inglés Y como tú viviste allá en Miami por un tiempo, seguro que te dan uno de los puestos ¡Gracias Trompaldo! ¡Deseame suerte! Al llegar a la empresa, Cornelio se encuentra con una larga fila de candidatos que estaban esperando para realizar una prueba de admisión que al parecer era muy sencilla Al entrar el primer candidato, el entrevistador le pregunta A ver señor, dígame cuántas L hay en Happy Birthday No hay ninguna señor Muy bien, ha pasado la prueba Se ha ganado usted uno de los puestos de guía turístico Pasa el siguiente candidato y le hacen la misma pregunta A ver señor, dígame cuántas L hay en Happy Birthday Deja ver... Una sola L señor ¿Qué? Pues muy mal, no ha pasado usted la prueba Puede retirarse Y así van pasando las horas y algunos de los candidatos aprueban el examen y otros no Hasta que finalmente llega el turno de Cornelio A ver señor, dígame cuántas L hay en Happy Birthday Cornelio se pone a contar las L hasta que le dice al entrevistador Son 25 L señor ¿25 L? ¿Está usted seguro? Mire, le voy a dar otra oportunidad Cuente de nuevo Cornelio vuelve a contar ahora bien cuidadosamente para no equivocarse Y dice No tengo duda señor, son 25 L Pues esa respuesta está absurdamente incorrecta Puede retirarse Claramente usted no sabe nada de inglés Cornelio ya se retiraba de la sala cuando el entrevistador le dice Oiga señor, antes de irse Es que me quedo con la curiosidad ¿Por qué cree usted que son 25 L? Entonces Cornelio con un poco de vergüenza empieza a cantar La 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 saludo especial para justin jiménez por haber sido el comentario ninja y no te vayas pulsa aquí para que veas uno de mis vídeos más divertido